A pesar de que ya están acariciando el triunfo, han tomado el nombre de una especie de unas plantas o los árboles que muchos conocerán, si han ido de viaje a 28, han ido al bosque de verdanes, esas plantas de color panela que son los árboles, y precisamente porque son árboles resistentes, son árboles fuertes, son árboles buenos, son árboles lindos son árboles amigos de la gente, porque la gente debe controlar la naturaleza nosotros los villas mariense, tenemos un propio bosque, la gente mueve, resistente, que cantan bien, que tocan bien hacen disfrutar de la gente con sus canciones ¿Qué más? Para decir, señoras, señores, escuchamos a los azales ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Cuando estés muy sola, solita y sola, un sofrío sin la verdad. Cuando estés muy sola, solita y sola, un solará. ¡Tú llorarás! Vamos a hacer una buena salquita, la van a saber todas, así que la vamos a mandar. ¡Adi, Emi! ¡Emi! 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 ¡Lóbalás! La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Muchas gracias!